¡Suscríbete al canal! Cuando tenés la resta de dos logaritmos, lo podés escribir como un único logaritmo del cociente o división entre los argumentos. Vamos a poner logaritmo en base 2 de x menos 8 dividido x más 1. ¿Ves? Así se convierte la resta de dos logaritmos en un único logaritmo de la división de argumentos. Y esto es igual a 2. Bueno, ahora sí viene, te tengo que recordar la definición del logaritmo. El resultado del logaritmo, ¿sabés qué? Es un exponente. El exponente al que elevar la base para que dé el argumento. Quiere decir que 2 elevado al cuadrado me tiene que dar el argumento del logaritmo que es x menos 8 sobre x más 1. Bueno, 2 al cuadrado es 4. Y el x más 1 que pase multiplicando. Y acá nos queda x menos 8. Bueno, hacemos distributiva, me queda 4x, 4 por 1 es 4, y en el otro miembro me queda x menos 8. Bueno, gente linda, agrupemos los términos que tienen x en un miembro que este pasa restando. Me queda 4x restado x, y en el otro miembro me queda menos 8 menos 4. Bueno, 4x menos 4 son 3x, y menos 8 menos 4 son menos 12. Entonces x es menos 12 dividido 3, y eso es menos 4. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es si esta solución que hemos obtenido es válida o no es válida. ¿Por qué? Porque no existe el logaritmo de números negativos. ¿Ves? Si yo pongo que x es menos 4, acá me queda menos 4 menos 8, me queda menos 12. Y claro, el logaritmo de menos 12 no existe en ningún base, en ninguna base. Solamente existe el logaritmo de números positivos, ni de 0, solamente de números positivos. ¿Hacemos otro? Dale. Muy bien, quedamos que el primer ejercicio no tiene solución. Podemos poner solución, el conjunto vacío. Acordate que si x valía menos 4, este logaritmo que daba menos 4 más 1 quedaba menos 3 no existe. Este menos 4 más 3 más 1 no existe. Bueno, vamos con el segundo. Tenés una suma. La suma te permite colocar un único logaritmo, en la misma base 4, de la multiplicación de los argumentos. Al revés que la resta, ¿no? x más 6 multiplicado x menos 6. Bueno, todo esto da 3, así que no nos queda otra que aplicar la definición del logaritmo. 4 elevado a la tercera, 4 elevado a la tercera, es igual a esta multiplicación. x más 6 por x menos 6, es una diferencia de cuadrados. Te va a dar el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora 4 al cubo, que es 64, ¿no? Digo yo, qué sé yo. 4 al cubo, 64. 64, que pase el 36 sumando y me queda igual a x cuadrado, ¿no? Bueno, 64 más 36 es 100, ¿eh? Y que pase el cuadrado como raíz. Viste que cuando vos pasas el cuadrado como raíz te queda módulo, ¿no? A ver, la raíz de 100 es 10, ¿no? 10 es el módulo de x. Ahora, una solución de esta ecuación es 10 y la otra es menos 10. Ahora, ¿qué pasa? Esta solución menos 10 no la puedo aceptar, porque hace que este logaritmo sea negativo. No existe logaritmo de números negativos, o sea que esta no la aceptamos como solución y nuestro conjunto de solución es el número 10 exclusivamente. Esta queda descartada. Bueno, y vamos con la última. Vamos con la última que tenemos, a ver, nuevamente una suma, o sea que vamos a hacer un único logaritmo, vamos a hacer el logaritmo en la base 5 de x menos 1 multiplicado x más 2, y esto es igual a 2. Bueno, fíjate cómo se convierte la suma de logaritmos en un único logaritmo de la multiplicación de sus argumentos. Ahora aplicas la definición. 5 al cuadrado, que es 25, es igual a esta multiplicación, que la vamos a ir haciendo. x por x me da x cuadrado. x por 2, 2x. Menos 1 por x, menos 1x, y menos 1 por 2, menos 2. Bueno, como nos queda una ecuación cuadrática, la vamos a igualar a 0. Nos va a quedar un x cuadrado, acá tenés 2x menos x, te da una sola x, y te queda menos 2, menos 25, que es menos 27. O sea que te queda x cuadrado, más x, menos 27. Bueno, a ver, acá tenés un coeficiente a que vale 1, un coeficiente b que vale 1, y un término independiente c que vale menos 27. Digo esto, ¿por qué? Porque cuando vos tenés una ecuación cuadrática, te da igual a 0, la solución la obtenés con la fórmula resolvente, menos b más menos 1 cuadrada, de b cuadrado, menos 4 por a y por c, todo dividido 2 por a. Entonces, hagamos, que x sea igual a menos b. Claro, como b vale 1, ¿no? De hacer 2x menos x, b vale 1, hacemos menos 1, más menos la raíz cuadrada, de b cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Después viene, menos 4 por a que vale 1, por c que vale menos 27. A ver, 4 por menos 27, bueno, menos 108, o sea que queda más 108. Más 108. Todo esto dividido 2 por a, que es 2 por 1, 2. Y acá nos queda que x es menos 1, ¿por qué queda más? Porque es menos 4 por menos 27. Por eso queda más. Bueno, sigamos. A ver, 108 más 1, nos da 109, la raíz cuadrada de 109, es 10,44. Más menos 10,44, dividido 2. Bueno, insisto en el hecho de que la solución negativa, que se hace menos 1, menos 10,44, no va. Hacemos solamente la positiva, que es menos 1, más 10,44, dividido 2. Eso da 9,44. 9,44, dividido 2, ¿no? Y ahí tenemos la única solución que admitimos. La otra no, porque dale, hace, fíjate que la otra solución, 4,72 da, la otra solución, que es menos 1, menos 10, coma 44, menos 11, coma 44, dividido 2, menos 5, coma y pico, hace que este logaritmo y este logaritmo sean negativos. Bueno, gente linda, espero haber sido claro. No das preguntas, consulta, me la mandas a WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.